El que de Top 8, 7-1-1, perdí contra Vivaldo, maté con Chinas en la última, jugué Thunder al combo, segundo. De Musto jugué 5 Danger, Electro Conejín, segundo Conejito. Me gustó la idea como los jugó Torres en Milán, se me llamó la atención, estos estuvieron bien chidos, pero hoy no hicieron nada. El duelo que perdí contra Vivaldo, jalé los 5, entonces, fue horrible. De Cantraps, 2-2, 1-1, no quería que tuvieran repetidas y creí que todas eran funcionales en este momento. De Lothunder, solo 2, 2 y 2. Pues, briquean mucho Zip Salen en la mano sin haber hecho otra jugada y estuvieron buenos, lo único que me faltó tal vez es uno de estos en algún momento. Estos obviamente 3, que es el mejor de todos. Y el segundo mejor, 3-3. 3 baterías y veo un montón. Este me gustó mucho, está muy bueno en los combos que hace con él y Sarijuye. De hecho, por ahí voy a cambiar una carta en el extra y yo creo que voy a meterle un segundo. Dos dragoncitos, tiene Eclipse para el combo, que luego se los paso. Está muy chido, tenedas con Sarijuye, Coloso, Hawk, Titán y dos, seis cartas en la mano, con dos cartas. Y obligado, el que me salía siempre, otro para el combo. Y esta que la neta es muy 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 buena, me dio como 5 duelos. De magias, obviamente 3 brilliant fusion, que es súper chida abrir con ella. 3 obligados, 2 magias y triple interman. Extra deck, pues para la brilliant fusion. 2 y 3 que son estables. Solo jugué a uno, solo jugué a uno, solo jugué a uno. Si hubieran muy buenos, este tal vez lo vaya a cambiar, nunca me sirvió. No me duele ninguna carta de pagro que quiera quitar, solo en mi terror. Y si ya lo tienen controlado, ya no lo van a dejar hacer mucho. Estos tres para el combo de los dragones. Sarijuye y Gorre, que es súper chido. Y el hop para terminar el combo. El side deck, el zone imperial, que me dio dos duelos ella sola. Estas que jamás las usé, jamás me salieron cuando las sidequé, nunca sirvieron. Estos que más o menos, dos veces no sé si lo paró o tenía mala mano. Y la segunda belt, porque hay decks que la meritan. Dos espadas que nunca usé, que también voy a quitar. Doble min control, que estuvieron muy chidos. Me dieron dos mirror. El primerito, que estuvo chido cuando salió. Dos rugidos que nunca usé, nunca salieron, nunca jugué. Dos sin freezer que nunca vi. Y esta es la otra del main. El main, estoy jugando 46 cartas, son un chingo, pero para que salgan los combos. Pues ya de todo sería todo. Nada más, mandar un saludo a los del team. A Sergio que se mandó. Un nuevo changuito. Porra que viene conmigo. Es tu nuevo changuito, no mientas. Y a la cachola, a la cacholita y a chini cuil. Gracias.